¿Qué tal a todos y a todas? Ya estoy de vuelta. Ayer subí un vídeo en que lo dividí en dos partes. En una explicaba las dudas sobre comentarios que me ponían de GESPAY y en la otra parte era cómo solucionar el error cuando se actualizaban los servicios de Google Play a la última versión junto con la versión de la Play Store que es la 29.4.13-21 que decía que yo llevaba como cosa de un mes que con esa versión no eran compatibles las actualizaciones de los servicios de Google Play. Esa sección es para los que tenemos los servicios de Google Play nativos instalados en su día por medio del ZPLAY. Pues bien, me di cuenta en el vídeo, luego repasando el vídeo, que de hecho hay por ahí algún minuto en el que me quedo un poco pensando porque comparando con la aplicación de Play Services Info descargada por GESPAY que como digo por GESPAY se podían actualizar los servicios de Google sin ningún problema porque no hacían conflicto con la última versión de la Play Store veía que la última actualización de los servicios de Google Play era la 22.06.15 y cuando me iba al Aurora Store que os pongo aquí justo cuando por medio de Aurora Store para que veáis una cosa cuando salía en actualización aquí paro y se ve como la actualización de ayer que se podían actualizar por medio de Aurora Store o por medio de la aplicación instalada desde el Play Store nativo era también la 22.02.21 y que si por medio de la Play Store me salgo ya de aquí un segundo y si por medio de la Play Store también borrábamos los datos pues nos lo actualizaba a la versión 22.02.21 entonces me quedé un poco extrañado decía ¿por qué por Aurora Store la actualización de los servicios de Google era la 22.02.21 como habéis visto justo en un en un tramo del vídeo de ayer y cuando me iba a lo que es la aplicación de Play servicios info por medio de GSPAY era otra versión más nueva entonces hoy hoy metiéndome en Aurora Store al darle en actualizaciones he visto que la actualización es la 22.06.15 que es la misma actualización de los servicios de Google que tiene GSPAY entonces me he puesto a ello y digo bueno me voy a arriesgar y voy a actualizar los servicios de Google Play por medio de Aurora Store los he actualizado he abierto la Play Store y funcionan perfectamente quiere decir que lo que ayer decía de que bajo ningún concepto hoy por hoy refiriéndome a ayer cuando subió el vídeo no actualizásemos los servicios de Google Play a la última versión que me aparecía a mí que era la 22.02.21 no actualizarla porque nos salía el error de que este dispositivo no está certificado por Play Protect pero como ha salido una nueva versión ya para actualizar los servicios de Google para las personas que tenemos los servicios de Google Play nativos nativos instalados por medio de LZ Play cuando los instalamos en su día haciendo el proceso de bajar hay muy 10 etcétera etcétera pues he visto que cuadraban con la actualización de los servicios de Google de G-Space me he puesto como os he dicho y he hecho el proceso y no ha habido ningún error entonces lo que decía ayer de no instalar bajo ningún concepto la actualización de los servicios de Google hoy digo que aprovechéis instaléis esta actualización porque van a quedar los servicios de Google Play mejor actualizados que la versión 21.24.15 que es la que yo ayer recomendaba y es la que tengo ahora mismo instalada en mi dispositivo que como sabéis es un Huawei P40 Pro entonces voy a realizar el proceso delante de vosotros porque al subir el vídeo solo quería mostraros que lo había actualizado de que funcionaba perfectamente pero he vuelto otra vez a desinstalarme los servicios de Google Play volver a instalarlos como en el vídeo que visteis ayer y lo que vais a ver ahora es que por medio de Aurora Store le damos actualizar se actualizan los servicios de Google perfectamente a esta versión que comento que es la 22.06.15 y no hay ningún problema seguramente y y me reitero en lo que dije ayer en el vídeo que todos tendremos que volver a a funcionar con aplicaciones mediante Gspade u otras otras aplicaciones de terceros porque la verdad es que es un engorrio ¿vale? esto es un engorrio porque cada vez que sale algún conflicto entre la Play Store y la actualización de los servicios de Google siempre tenemos que quitar lo que es el error de momento mantenerse con esa última actualización cuando sale otra actualización hacer alguna prueba para ver si genera conflicto no genera conflicto ¿vale? ya terminado y es un poco rollo las cosas como son bueno voy a abrir primero lo que es la aplicación de Play Services info y como vemos ya nos lo ha actualizado a la 22.06.15 y aquí es cuando a mí también me ha dado miedo porque digo bueno voy a abrir la Play Store a ver qué pasa pero antes de abrir la Play Store he hecho una prueba con Google Maps y cuando he visto que no me daba error de que este dispositivo no está certificado por PlayProtest he abierto luego por ejemplo YouTube y he visto que no me daba error y digo pues ya está si no me da error las aplicaciones tampoco me da error la Play Store he abierto la Play Store y funciona perfectamente con la última actualización de los servicios de Google que es la 22.06.15 nos vamos a ajustes nos vamos a información de la Play Store y como veis aquí es la 29.4.13-21 que no ha cambiado absolutamente para nada y si ahora nos vamos a lo que son aplicaciones aplicaciones escribimos Geo buscamos los servicios de Google Play y vemos que están actualizados a la versión 22.06.15 que es la misma versión que tienen instalados G-Space como podéis ver aquí ayer como decía bajo ningún concepto había que actualizar los servicios de Google porque la versión era la 22.02.21 que es por la que se actualizaban tanto por Aurora Store como por la aplicación de Play Services Info como borrando los datos de la Play Store pero han sacado una versión nueva vamos a aprovecharlas todos vamos a actualizar esa versión y de momento funciona con esa versión que funciona perfectamente y otra cosa que ayer se me olvidó comentar sobre las dudas de G-Space me ponen en un comentario que tienen un P50 Pro y que cuando quieren crear el acceso directo por medio de Show Good Maker de la Play Store cuando le da historial como que tiene problemas y no le sale el icono de la Play Store y dice que le sale un icono que reproduce música a ver es que no sé cómo ayudarla en los comentarios por más que la ha intentado asesorar y explicarle que si lo hace tal cual como se hace en el proceso del vídeo me dice que sí que sigue todos los pasos desde cero y que no le sale es que es muy simple si yo me voy a lo que es no sé si ella lo hará así o no lo hará así y a lo mejor es que se equivoca si yo me voy a teléfono me voy a Don Load que es donde tengo lo que es la carpeta de G-Spacebit y le doy directamente al archivo es showcuts.smf se te abre como si fuese un reproductor de música que puedes elegir el reproductor que quieras y te sale como un archivo de música por ejemplo voy a darle a Huawei Music y te sale error de reproducción obviamente te sale error de reproducción le das y no te sale nada ¿por qué? porque porque no porque es un icono que te crea la propia aplicación de shortcut maker o sea artista desconocido G-Spacebit no sale absolutamente nada no sé si es que ya pincháis y es por lo que dice que no puede crear el acceso directo entonces es muy sencillo no sé cómo explicárselo ya le pondré en un comentario que vea esta sección de este vídeo para aclarárselo porque es que no sé si como no sé cómo funciona el P50 Pro si es que tiene otra manera de buscar los archivos no lo sé yo ahora por ejemplo cojo y el acceso directo de la Play Store le elimino me voy a la aplicación de software maker le das a historial y no tengo ningún historial absolutamente no hay nada le das a los tres puntos de arriba de la parte de la derecha y cuando le das a restaurar voy a mover un momento esto de la grabación cuando le das a restaurar te tienes que ir a lo que es el modelo de tu dispositivo en mi caso tengo un P40 Pro y mi modelo es el LS-NX9 es pinchar aquí y la pantalla te tiene que salir así te tiene que salir como imágenes audio vídeos documentos o sea no tienes que irte a lo que es donde nos hemos ido antes o sea a donde está físicamente el archivo que está aquí no hay que buscarlo desde aquí pinchar aquí hay que pincharlo desde esta pantalla que simplemente te vas a Download donde tengo yo lo que es la carpeta de G-Space VIP y buscas el archivo y se pincha desde aquí da igual que tenga un icono con unos cascos y da lo mismo es pinchar y ya te crea lo que es el acceso directo o sea es que no hay más y luego pellizcas tu pantalla que todos los Huawei me imagino que irán igual te vas a Wittcase buscas SoulCutMaker es que no tiene más historia como ves yo me he desinstalado el acceso directo le das a SoulCutMaker te vas a Historial y pinchas en el acceso directo que te ha creado el archivo SoulCut.smf le das creas el acceso directo me lo llevo a la sección donde tengo el escritorio de G-Space le doy a abrir y ya está y abre la Play Store es que no no puedo ayudarla o sea es así como se tiene que hacer vale espero haberla aclarado con esta parte de lo que es del vídeo que se me olvidó en el vídeo de ayer comentarlo pero es que no la puedo ayudar más porque es así como se hace así que un saludo para todos este vídeo ya le doy por finalizado a día de hoy y nada y muchas gracias por todo y que paséis buen día y nada nos vemos pronto y nada y nada